hola bienvenidos nuevamente a otra receta más mire vamos a preparar unas ricas galletitas para nuestro café o simplemente para disfrutar mire vamos a preparar una tacita de harina de almendras con dos plátanos que estén bien maduritos y el dulce es a su gusto yo le quiero poner un poquito de dulce y si gustan nada más con el puro dulzor del plátano bueno vamos a pegar los plátanos para machacar los bien machacaditos y ponerle la harina y el jarabe y esto y miren ya tenemos aquí los platos pelados y ahora vamos a machacar que esté bien machacadito todo el plátano para agregar la vida ya que esté un puré ya que está así le podemos agregar ya la miel es al gusto le pueden poner dos cucharadas o las que gusten y esta miel es orgánica y vamos revolviendo bien para que se mezcle muy bien con el plátano y miren ya que es así ya es tiempo de agregar el harina y ahora vamos a revolver muy bien que se haga una masita y miren ya quedó ya quedó lista para hacer las galletitas y miren ya que tengo ya mi charola y le voy a poner un papel antiadherente para las galletas y miren ya tenemos el horno precalentado y lo vamos a poner a 180 grados de aleja y por unos 10 a 15 minutos las galletas y miren para prepararla si no tiene el molde para galletas como yo que no tengo ahorita un molde para galletas miren yo la estoy preparando con la medida de la cuchara y las voy haciendo bolitas y las voy poniendo así miren así voy preparando las galletitas y miren ya aquí quedaron las galletitas y con este tenedor las voy poniendo sobre aquí para formar unas rayitas y así le vamos pasando a todas y si gustan también le pueden poner almendras o nuez o algunos frutos secos aquí sobre las galletitas y miren yo le voy a poner almendras y miren ya quedaron listas para el horno de 10 a 15 minutos dependiendo su horno y miren ya están ahí en el horno y miren así quedaron de ricas y deliciosas estas ricas galletitas y miren ya tenemos el cafecito ahí y miren así de ricas y suavecitas quedaron estas ricas galletitas bueno amigos nos seguimos viendo para nuestro siguiente vídeo no se olviden de activar la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba un nuevo vídeo y y y